y viene una especie del solo que ésta se repite también vamos primero con el primer compás que sería aquí cambio la pastilla a la posición de arriba a la del brazo y empiezo en el traste 7 quinta cuerda aquí es importante también digo tampoco aquí está como escrito pero es importante que traten de hacer como una especie de vibratos igual aquí se lo podemos escribir porque durante todo el tiempo va sonando ese vibrato entonces es importante que se haga ok ahí se movió un poquito disculpen entonces sería 7 8 10 los mismos trastes pero ahora en cuarta cuerda después en la que sigue igual con el mismo vibrato aquí se lo ponemos pero ahora en vez del 8 va a ser en 9 solo una vez y después pasamos al 12 14 y 15 hasta aquí estos dos compases serían y venimos con estos últimos que sería 13 en segunda 15 17 primera los mismos trastes 13 15 17 entonces hasta aquí vamos a poner igual el vibrato y aquí vamos a hacer un pull off en 18 17 y 15 17 y 15 17 y bending dos veces y en el segundo hacemos un release bajando la nota igual al 17 esta figura completa desde acá sería de la siguiente manera y viene digamos que como el primer solo que aquí en los solos en estos tipos de escalas que en realidad usa solo la pentatónica que muchos ya están familiarizados con esa escala hace armónicos artificiales que es con el dedo pulgar o sea es decir da con el plumillo pero todavía golpea o rosa levemente la cuerda igual si lo saben hacer está bien pero si no lo saben hacer igual de todas maneras con estas notas va a sonar bastante decente el solo entonces vamos a hacer el bending en traste 2 tercera cuerda al aire dos veces y al aire en tercera cuerda primero el bending primero el bending primero el bending al aire en cuarta dos veces en el segundo traste igual misma cuerda al aire otra vez dos veces al aire después pasamos quinta cuerda 2 1 al aire y 3 en sexta y al aire vamos con esta primera parte del solo que sería lento esto lo estoy haciendo sin el armónico para que vean que suena bastante decente aunque no se haga el armónico como iría en el tiempo sería otra vez lento y de aquí pasamos a la siguiente recuerda no pasar a la siguiente hasta que tengas esta bien memorizada y bien limita y después venimos con los últimos cuatro compases que sería traste 2 cuarta cuerda al aire y al aire tercera un slide del 2 al 4 misma cuerda 3 4 3 en segunda cuerda 4 tercera un hammer on de tercero a 5 hacemos el hammer y después tocamos otra vez esta figurita esta figurita sería esa después venimos con la segunda cuerda después venimos con esta parte de aquí que sería 3 segunda cuerda 4 tercera primera y segunda 3 5 3 en segunda igual 4 tercera cuerda 5 3 repetimos el 5 3 aquí 4 tercera tercero en primera y quinto en segunda y después vamos a hacer un slide hacia el 8 completa esta figura sería de la siguiente manera después sigue otra vez el verso y aquí va a ser diferente la figura va a ser un slide de igual el traste 5 no importa puede ser desde el 7 si quieren pero puede ser un slide pueden hacerlo desde aquí ya sea del traste 5 o del traste 7 va a ser el slide hacia el 9 y vamos a hacer puros ligados aquí 9 y 12 dos veces un slide hacia el 8 y hacemos en el 11 10 y 12 venimos y después viene esta parte de aquí que sería traste 22 19 primera cuerda segunda cuerda 19 y 20 repetimos la figura del estribillo igual no nos va a dar tiempo de tocar este 0 entonces nos pasamos a este 7 y viene otra vez el coro no que sería esta parte de aquí no se repite otra vez esta parte después del coro y aquí viene una parte que viene es exactamente igual por eso no la voy a repetir no me voy a detener en esta parte porque es exactamente igual que la anterior después viene esta parte después viene esta parte que es como con puros sin crechendos yo uso aquí el pedal de expresión que sería en el traste 10 y aquí meto otro tipo de distorsión con un poquito de delay que sería el 10 segunda cuerda 7 7 tercera cuerda después 11 aquí nada más es uno y medio 13 13 y 3 en cuarta cuerda déjenme voy un poquito para acá para que se vea bien y aquí dura un poquito más este 3 pero aquí si uso la palanca de trémulo como por aquí en medio de este tercer compás meto la palanca de trémulo es decir hago esto ligeramente bajo si no tienen palanca no hay problema lo pueden dejar ahí después traste 10 tercera cuerda 12 y regreso al mismo efecto y me voy a esta parte de aquí que si la traste 5 sexta cuerda digamos que prácticamente por eso están estos palm muting es cada 3 hacemos 1 de palm muting y después otros 3 2 de palm muting 1 y 2 de palm muting 3 aquí es importante que chequen el palm muting para que suene como esa parte no después 4 quinta cuerda después 5 y última 8 en cuarta cuerda aquí ya el patrón rítmico ya es diferente al aire tercera 4 cuarta cuerda 3 y 1 y vamos al coro después y después venimos al coro se repite otra vez esta figura que es con el vibrato recordemos y venimos con el último solo y 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 ¡Gracias!